¡Suscríbete al canal! 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 de apariencia, déjame hacer un punto de guardado aquí en la nave y vamos a ver que otra cosa hay acá y se activa el sello de multiherramienta ya yo desactivé el sello como yo creo que ya yo agoté todas las todos los espacios para almas voy a a cambiarla por esta clase A 2.950 de daño si, vamos a intercambiarla vamos a volver a coger mi alma por si ahorita sea alma un berenjenal y vamos a buscar la interceptora porque sé que en localización de pico es para ir a buscar la nave interceptora vamos a ver que modelo me aparecerá en este lo bueno es que yo palmeé heavy yo conseguí par de ítems bacanos yo debería dejar un punto ahí guardado no, yo creo que se queda marcado no, no hay bueno, no importa el asunto es que ya tengo ya tengo las coordenadas así que vamos para allá si yo hubiese ah no, mira pero no, no estoy en eso por el momento vamos a avanzar en la mini historia vamos a avanzar a 20 segundos 19, 18 aún así sigo buscando a ver si veo algo algún punto de interés por ahí uno nunca sabe recordando el video anterior el planeta donde iniciamos la aventura en esta nueva update era un planeta un planeta muerto realmente porque no había absolutamente nada ni siquiera me dejaba escanear y miren aquí nada más hice llegar escaneé y todo nítido aquí hay una cueva vamos a ver esta nave que ya parece va a ser la primera interceptora que voy a obtener voy acá oye quiero mandarte a la nave ninguno merece ser borrado dice el pedazo de de robot entonces aquí está me da me da vidrio me da pugneo lo guardo cerebro almónico yo sé que esto se abre acá vamos a ver ahí está el punto de interés vamos para allá para obtener nuestra primera nave interceptora vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Vamos a cogerla de una vez. Vamos a registrarla. Vamos a registrarla. Vamos a registrarla. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece un transforme. Vamos a ver. 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 El color. El color. El color como tipo militar. Tipo camuflaje. Me gusta realmente. Está chulo. Vamos a verla por dentro. A ver qué pasa cuando yo estoy dentro. Vamos a salir. Me gusta porque parece una vaina militar. Me gusta porque parece una vaina militar. Guacata. Wup. Balbarro. Uf. En definitiva. Se queda muy quieta. Vamos a ver un combate. Un saludo. Vamos a ver. Permitamos un momento señores. Ustedes saben que cuando tenemos niños. Suceden accidentes. Gracias por ver el video. 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 Estos son los modelos nuevos, los modelos que podemos conseguir. Eso es algo que me gusta. Eso es algo que me gusta realmente. No sé, no sé. Ok, ahí sí, recuperé los escudos. Vamos a ver si le puedo ganar. Vamos a ver si le puedo ganar. Estoy en nivel... Ay no, descendió el nivel. Yo me puedo ir de aquí entonces. Descendió el nivel, me puedo ir de aquí. Me puedo ir de aquí. Bueno señores, ni modo, me voy, me voy, me despido. Ya ustedes vieron como es esta nave. Es perfecta, es hermosa, se ve muy bien. Entonces, ni modo. En una próxima entrega vamos a seguir viendo los diferentes modelos que hay. Vamos a empezar a buscar... Vamos a empezar a buscar las diferentes que hayan disponibles. Vamos a ver si conseguimos unas más exóticas. Que se vean mucho mejor. Porque si las hay, si las hay, así que nada. Si ustedes me cuidan, recuerden dar like, suscribirse para que no se pierdan ningún video acerca de esta maravillosa actualización para no manezcar. Ahí se cayó el juego. Eso es para que yo dejara de jugar. Bueno señores, chaitos pues.